El oficialismo, y de manera determinante, mutiló la ley de conflicto de intereses. Una ley que evitaba la famosa puerta giratoria de funcionarios que del sector privado se pasaban al público, del público al privado, incluso con la posibilidad de utilizar información privilegiada en ese giro. Pero finalmente, hoy, de manera muy rápida, uno de los puntos tratados permitió mutilar este proyecto directamente. Fueron los cartistas los responsables, Ricardo. Efectivamente, Santiago. Un proyecto que incluso había sufrido modificaciones, digamos, que no iban a ser tan graves en torno a esta ley que ya está vigente, de hecho. Y que era lo que algunos opositores decían que al menos era el mal peor, o el menos peor para aprobar en la fecha. Sin embargo, los cartistas decidieron mantenerse en la versión de la Cámara de Senadores que sí, efectivamente, cercena y mutila lo que es la... Digamos, para lo que se había aprobado esta ley de conflicto de intereses, conocido también como puerta giratoria. La esencia misma es la que se atacó. Algunos de los puntos, por citar, quedó eliminado con esta sanción. Por ejemplo, señalan los senadores que se elimina la sanción e inhabilitación en caso de incumplimiento para los funcionarios que incumplan, por ejemplo, esta normativa. También se elimina la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de hasta cinco años. También en otro de los puntos se elimina, por ejemplo, toda mención a la obligación de declarar vínculos con posible conflicto de interés con cualquier familiar. Sino también para los casos de puertas giratorias, lo que abre, en este caso, señala la posibilidad de que autoridades puedan hacer justamente eso de pasarse del sector privado al público y del público al privado con información privilegiada. Al término de la sesión en la Cámara de Senadores, luego de aprobarse este proyecto que ahora ya pasa a manos del Poder Ejecutivo, conversamos con dos senadores de la oposición. En este caso, la senadora Esperanza Martínez y el senador Rafael Filizola. Que es una ley recientemente aprobada y antes que ni siquiera pudiera ser implementada, ya presenta estas modificaciones. Y el gran temor aquí del gobierno y sobre todo el equipo del presidente Cártez es el tema de la puerta giratoria. Ustedes acordarán, por ejemplo, lo que pasó con la industria del cemento, ¿verdad? Donde el mismo administrador que llevó el informe que traía una empresa italiana terminó haciendo la empresa de cemento en Concepción, etc. Y ahora todo lo que se da con el propio ministro de Economía. La versión de un diputado se tocó menos que en senador. En diputados se le limita la eficacia a la ley, pero la versión de senadores que se terminó imponiendo prácticamente hace que la ley se convierta en un texto inocuo. ¿Se eliminan las sanciones también, senador? Sí, se elimina el ámbito, por ejemplo, el tema de los vínculos de parentesco se limita sustancialmente. Entonces, de esa manera, básicamente la ley deja de tener eficacia.